Compuso que no es uno, sino son varios porque es un popurrí Y esto suena así, suéltame la que ya camina Un aplauso bonito Súbele Tenga las palmas Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo, pero yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque el humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te cansaste con un viejo que es muy rico Y yo le lloré, lloré noche tras noche Noche tras noche Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné No puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Palmas Pero el tiempo Realmente abandonaron Que bueno Ahora vives Infeliz y desgraciada Que bueno Muy sola y muy triste te dejaron Que bueno Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Y sin dinero, sin mí, sin nada Chicas del foro Ahí les va lo bueno A decirle que la quiero Que ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla A decirle que la quiero Eh, eh, papas, papas Que no puedo más 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 Y cuando llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso, le digo que te espero afuera Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante, te esperaré Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero estar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero De ti estoy solamente amarte mi amor ¿Qué pasó con esas palmas? ¿Qué pasó con esas palmas? Venga Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Y solo estaba esperando que algún día me decidiera Esta noche voy a verla, a decirle que la quiero y que no puedo más A 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 que no puedo más Tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras, algún día me querrás Tarde o temprano ser tuyo, tú serás mi algún día Yo lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que se hagan o más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuyo Un día tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuyo Un día tú serás A ver las manos Venga el ánimo, venga Ey, ey, ey ¡Echen el tuyo! Sí, sé, qué amor Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Pero tarde o temprano seré tuyo, un día tú serás Me gustas mucho, y yo te gusto Tarde o temprano seré tuyo, un día tú serás Por el tiempo, también te abandonaron Ahora vives, infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Sin, sin dinero, sin mí, sin nada Qué bueno, qué bueno, lero, lero Y todo por casarte con un rico Oye, sabes que el dinero no es la vida Y la felicidad, pero muy tarde Lo has comprendido, lo has comprendido Y ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti Y ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Yo te perdoné Y no puedo hacer, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno, lero, lero Me da mucho gusto, mucho más ver Eso te pasa por andar Gracias Ay, les dije que a lo mejor me gustaba O no me gusta, me encanta Bueno, vamos a cerrar con broche de oro Dejándolos con un buen sabor de boca Pero yo quiero que todos, este Bueno, yo sé que no pueden bailar Pero cuando menos pueden aplaudir ¿Se acuerdan de ese programa de El Chavo del Ocho? Uuuu, todos son de mi generación Uuuu, todos son de mi generación Uuuu, todos son de mi generación